Yo por mi parte deseo lleno de luces de día, todo lleno de alegría en esta fecha natal. Y que esta luna plateada brille su luz para ti y para mí, yo ruego a Dios que me pases un cumpleaños feliz, un cumpleaños feliz. Te deseamos allí, Florena, un año feliz. ¡Bien! ¡Feliz cumpleaños 30!